Mediante un operativo realizado por parte de la Policía Nacional en la provincia de Loro, se logró la recuperación de los vehículos Hyundai y Ford, sustraídos hace 12 días del parqueadero Valautos de la ciudad de Cuenca. En los vehículos, nosotros teníamos ya una información por parte de fuentes humanas, como se costuma a trabajar en la unidad de inteligencia, y esto nos llevó al Cantón Pasaje, donde ahí se pudo observar la presencia de un vehículo y este a su vez para ubicar el paradero de los demás vehículos. La propietaria de este mencionado parqueadero manifestó su agradecimiento a las unidades de inteligencia de la Policía Judicial, por la manera que supieron realizar este operativo de recuperación de sus automotores en la provincia de Loro. Nos pusieron personal del Departamento de Inteligencia muy capaz, muy eficiente, con mucha eficacia para llevar a cabo el operativo. De hecho, son 12 días que han pasado ya de nuestro atraco, de nuestro caso, y se ha logrado recuperar casi en su totalidad los bienes que nos habían perjudicado. Asimismo, se dio a conocer la detención de una articulada banda que supuestamente ofrecía trabajos para la compañía Centerpress, a cambio de fuertes cantidades de dinero en el Cantón Santa Isabel. Las autoridades, mediante investigaciones realizadas, pudieron comprobar la ilegalidad de esta compañía y procedieron a la detención de los representantes de esta en delito flagrante. Personas que cobraban a las personas para poder permanecer en el lugar o para poder participar en la parte agrícola, o a su vez para darles trabajo específicamente. A su vez, los afectados dialogaron con el gobernador encargado de la SUAI, donde les exigían que se haga justicia y se les devuelva sus dineros. Gobernador, acudimos a su ayuda, que nos ayude usted como autoridad, porque confiamos nosotros en la ley y estamos seguros que la ley va a salir prevaleciendo en esta situación. Eso es lo que nosotros le pedimos, señor gobernador, a usted. Mauricio Lupercio, Telediario.